Esta semana el Consejo Municipal del Quisco aprobó la adjudicación para la compra de 1.271 nuevas cajas de mercadería y 1.700 canastas de aseo personal y familiar por un monto que bordea los 70 millones de pesos provenientes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, organismo que traspasó 83 millones al municipio. El dinero restante corresponde a vales de gas y pañales. Se aprueba en sesión autoconvocada extraordinaria de Consejo la contratación de una empresa que nos va a entregar dentro de los próximos meses 1.271 cajas de mercadería y nos entregarán 1.700 kits de aseo para poder entregar a la comunidad. Es muy importante que entiendan que esto es solo una parte de lo que estamos abordando y de lo que se está haciendo para poder trabajar con la comunidad. Esta compra se suma a las ya adquiridas por el municipio que llegan a 2.100 cajas de mercadería con su respectivo kit de aseo, a las 1.699 del gobierno regional y a las 586 provenientes del gobierno central. Para nosotros es muy importante fortalecer los equipos que están trabajando en terreno debido a que cada vez son más las personas que necesitan de estas ayudas. Y así también el Consejo lo ha entendido. De la misma forma, en sesión ordinaria, proponen a la Alcaldía de que todos los recursos que fueran destinados para presupuestos participativos y otras instancias de participación ciudadana sean en su totalidad destinados para poder hacer nuevamente uso de estos recursos y poder así adquirir más cajas de mercadería, más kit de aseo y más ayudas. Cabe destacar que el municipio además adquirió alimentos con el objetivo de entregar 10 kilos de papas y 5 kilos de harina a quienes resulten beneficiados con esta ayuda asistencial. La alcaldesa del Quisco añadió que el municipio mantendrá de forma permanente la ayuda asistencial a las familias que se han visto profundamente afectadas tras la llegada de la pandemia del coronavirus.